Bienvenidos a la Escuela María Luisa Pacheco. Somos una escuela con más de 77 años de experiencia en educación integral de calidad. Como escuela dedicada a sus alumnos, nos preocupa la calidad de la educación que están recibiendo en la situación actual. En este escenario, sabemos que una clase efectiva tiene que ir más allá de una videollamada o un mensaje por WhatsApp con la tarea. En María Luisa Pacheco somos conscientes de ello, por lo que nos mantenemos actualizados, brindando siempre soluciones con nuevas maneras de llevar educación de primer mundo a nuestros estudiantes ante cualquier situación que se presente. A partir del ciclo 2021 en adelante, contamos con el método de enseñanza activo FlexLearning, desarrollado por AMPO, para trabajar con los tres posibles escenarios educativos, dando respuesta al 100% a los estudiantes desde cualquier lugar donde se encuentren. El modelo flexible es un método de enseñanza para estudiantes que se encuentran en la educación. Los estudiantes que no son aprendices tradicionales, sabemos que cada uno aprende de distinta manera. Nuestro modelo educativo abarca todos los tipos de aprendizaje por inteligencia, kinestésica, matemática, espacial, musical, inter e intrapersonal y lingüística, evitando el rezago de los alumnos en el aula, garantizando una educación 100% efectiva para todos. Siguiendo esta premisa, la forma de evaluar se hace diferente, pues a cada alumno se le pide presentar un proyecto de la manera que él elija, ya sea con un dibujo, una canción, una escultura, hasta un baile. Todo es válido para hacer entretenido el aprendizaje y se motiven ellos mismos. Con FlexLearning, de Escuela María Luisa Pacheco, cuenta con docentes preparados con el equipo adecuado. Están capacitados y acreditados para responder ante cualquier realidad educativa, atendiendo a los estudiantes desde el colegio o desde su hogar de manera flexible, brindando la tecnología y soporte necesarios para llevar de manera eficaz sus clases. Nuestros alumnos aprenderán de manera interactiva y sin importar la situación que enfrentemos, recibiendo clases de primer mundo y creando experiencias que garanticen la continuidad del desarrollo de habilidades en este presente retador. Además, implementamos una vez al mes el proyecto Un Día Diferente, una práctica que unifique el trabajo en equipo de todos los maestros para presentar una actividad especial, desde experimentos hasta trabajos con burbujas. Es un día en el que no se dan clases programadas habituales, pues la intención es que se aborden todas las materias sin que se den cuenta los niños. Así se refuerza el aprendizaje jugando, y ellos mismos son quienes relacionan los conocimientos precios. Gracias a la Escuela María Luisa Pacheco por tener este tipo de actividades que fortalecen día a día a cada uno de mis hijos. Estoy contento y agradecido por el apoyo que nos dan los maestros y la resiliencia que tienen hacia nosotros. Gracias por todo. Como escuela FlexLearning, el aula ahora es móvil, pues los docentes contamos con la capacidad, tecnología y herramientas para atender a nuestros estudiantes desde cualquier lugar. Así, ambos podemos aprovechar al máximo la tecnología y las herramientas que tenemos en nuestra mano. Si el alumno se enferma con este sistema, puede retomar desde casa sus clases en línea en cualquier momento. Los padres de familia podrán observar las clases del futuro de sus hijos, que son mucho más interactivas, asegurándose de que aprenden en un ambiente desafiante y motivador, impulsando más su creatividad y sus aptitudes. Sin duda alguna, la escuela María Luisa Pacheco con FlexLearning es la mejor opción para tus hijos. Llama al 222-237-8511 para saber más sobre la oferta educativa o visítanos en nuestra página web. Somos una educación de calidad. Somos María Luisa Pacheco.